Antes de iniciar este video, quiero invitarlos para que participen y puedan ganarse una chamarra LS2 Que voy a estar regalando junto con el canal Motos y Bikers Poncho, ¿cuáles son los tres primeros pasos? Gracias romperito, bueno pues mi nombre es Alfonso Barrientos, esto es Motos y Bikers Y el proceso para que tú te puedas ganar la chamarra es muy sencillo Es una chamarra LS2, nada más tienes que suscribirte al canal de BigMoto Tienes que suscribirte a nuestro canal Motos y Bikers Y entrar a la página de LS2 México en Facebook Y darle like, son tres simples pasos Mi compadre Big se va a encargar de verificar que hayas hecho lo correcto Y él va a ser el encargado de sortear la chamarra Señores, muchas gracias, esto es Motos y Bikers Y no te pierdas Una vez que se suscribieron a los dos canales y le dieron like a la página de LS2 Comenten con el hashtag BigQuieroMiLS2 Y compartan la publicación de Facebook Ya con eso están participando de los comentarios de esta publicación Voy a sacar el ganador la próxima semana Por cierto amigos, la chamarra se va a ir en la talla que ustedes me digan a cualquier parte de la república Ahora si, dicho el anterior, vamos al video ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien Bienvenidos a un capítulo más Hoy me encuentro de nuevo con Javi Ávila Amigo, ¿cómo estás? Muy contento porque estamos juntos y felices Eso es correcto amigos, estamos juntos y felices Y bueno amigos, hoy vamos a ver otro tema De los que ustedes me dejan ahí en los comentarios En este tipo de eventos Vamos a hacer el top 6 El top 6 amigos de que De la chica más linda De ExpoMoto 2018 Así es amigos Pero en esta ocasión yo voy a estar detrás de la cámara Y Javi va a estar con el micrófono Buscando a la chica más guapa de esta ExpoMoto Entonces le va a tocar el trabajo rudo El trabajo sucio a mi amigo Javi Al final ustedes van a elegir Quién es el top 6 de estas chicas Ahí en los comentarios Déjenlo a ver cuál es la mejor Entonces ¿Estás listo amigo? Estoy preparado Vámonos Vámonos Aquí tenemos a nuestra primer víctima La cual vamos a hacer una pequeña entrevista Vamos a preguntarle un momento Hola ¿Cómo estás? Queremos hacer unas preguntas Hace un segundito, termino con ellos Encontramos a otra chica Vamos a conocerla Pues aquí vemos esta motocicleta de Guillermo Nava Esta motocicleta es de Astrid Madrigal Del equipo Tallica Racing De Jorge Pérez Y bueno pues aquí tenemos una belleza ¿Cuál es tu nombre? Sandra Queremos hacerte una pregunta Ok Por ejemplo Si llega un chico Con una motocicleta Tipo Chopper Tipo como Harley Y también llega un chico Con una motocicleta deportiva ¿Con quién saldrías tú? Con el de la Harley Ah totalmente O sea te gustan rudos Me gusta rudo Ah ok ¿Y te gustan grandes o pequeñas? Daniela ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Fabiola Oye Fabiola Y de repente llega un chico Con una motocicleta Itálica Una motocicleta barata Pero guapísimo Así de revista Y de repente llega un chavo Que no es tan guapo Pero trae una super mega moto La mejor motocicleta De Ducati ¿Tú con quién saldrías? Bueno es que para mí Me importa mucho el físico Debe haber un lugar en el infierno Para las rompecorazones ¿Cómo estás? Bien Muy bien Gracias ¿Cuál es tu nombre? Andrea Chécate O sea si llega un cuate Acá en una chopper Acá bien rudo Pero si también llega un cuate En una motocicleta Como de este tipo Deportiva ¿Con quién saldrías? ¿Con quién darías al rock and roll? Chopper Ah también chopper Yo chopper ¿Tiene algo especial Este tipo de motocicletas? A mí sí me hacen más elegante A mí me gustan más Un fierro externo Está jugando contigo ¿Las motos? ¿Las motos? Sí claro nena Por supuesto ¿Qué estabas pensando? Sí Depende ¿no? Ah depende Ok Sí yo creo que hay para todo ¿Y te gustan blancas o negras? Hola ¿Cómo te llamas? Hola mi nombre es Julia También estamos haciendo una pregunta Por ejemplo Si hay un chico acá Malo Este Tatuado Y tú desarrollé una motocicleta Harley Y de repente también llega un chico Con su mono Una motocicleta deportiva ¿Tú con quién saldrías? Con el de la Harley Sin duda El chico rudo El chico rudo Necesito tu ropa Tus botas Y tu motocicleta Y bueno Verónica ¿Tú con quién saldrías? Bueno yo soy Superbike Y bueno Por velocidad y tendencia Me saldría A dar la vuelta Con el Superbike ¿Te gustan chicas o grandes? ¿Cuál es tu nombre nena? Tania ¿Te gustan grandes o chicas? Grandes Grandes ¿Te gustan? Bueno Ya sabe Ya sabe De la calidad de la belcocha ¿Te gustan chicas o grandes? ¿Te gustan chicas o grandes? ¿Las motos? Obviamente nena ¿Qué pasó? Igual siempre grande Totalmente ¿Verdad? Totalmente Muy bien Muchas gracias chicos Guapísima la chica Continental Motos Obviamente motos ¿Qué te gustan? Desde las mil ¿Te gustan grandes? Un beso Las motos Obviamente Claro Híjole Yo creo que negrita Ah negrita Ok Muy bien ¿Y te gustan chiquitas o grandes? Las motos Obviamente Grandes Grandes Claro Obviamente Diablos señorita Obviamente Obviamente Vamos a seguir dando el rock and roll ¿Cuál es tu nombre? Sandra 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 Salamandra ¿Te gustan chicas o grandes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te gusta más? ¿Chicas o grandes? ¿De qué estamos hablando? De motocicleta ¿Te gusta una moto pequeña? ¿Una moto grande? Te vi rara Te desorrojiste ¿Qué está pasando ahí? Platícanos por favor ¿Qué pasa ahí? No, nada, nada Chico Guapísimo En una itálica Un evento Pero está guapísimo Pero también llega un cuate En una super moto Así padrísima Linda Pero no es tan guapo ¿Con quién saldrías? El itálica El de la vento ¿Les gustan chicas o grandes? Grande Grande En corto En corto ¿Se dieron cuenta? No lo dudó No lo dudó Muy bien Es del equipo Nitro Me gustan ¿Cómo te gustan? Ay mi amor Me gustan grandes Sí, claro Ambas Hermosas ambas Las pequeñas Hay pequeñas muy bonitas ¿Cuál es tu nombre? Ana Ana 2 Ana 1 y Ana 2 Guapísimo En una motocicleta china Una itálica Y llegar un cuate Con una hayabusa Pero feo ¿Con quién saldría? Híjole, la verdad es que todos Mis novios han sido feos Ok, ok ¿Cómo te llamas? Lucía ¿Te gustan chicas o grandes? Grandes Grandes Siempre grandes Siempre, siempre grandes Claro Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Angie de Luna Cintia ¿Saldrías con una moto deportiva O una moto custom? Deportiva La Harley Una deportiva Llega un chico guapísimo Imagínatelo, guapísimo Pero llega en un evento No de muy buena calidad También llega otro cuate En una super moto deportiva Pero que no es tan guapo ¿Con quién saldrías? Yo creo que me voy con el guapo ¿Qué te gusta a ti? ¿Chicas o grandes? Oh, wow Golosa Eh, yo creo que grandes Grandes, grandes Claro que sí Gracias, nenas De nada Están guapísimas Gracias Y lo lamento mucho Lo lamento mucho De verdad Sí, eh Cuesta lo mismo Andar con un pedo Con un guapo Los dos Si quieren te van a poner el cuerno Claro Pero por supuesto Gracias, mi querida Salamandra Gracias Bye Bye, bye, bye ¿Qué bien? Vámonos, vámonos Lindo beso Mira, es que belleza De mujer, linda Véanla Te agradecemos Por estas palabras Déjame dar un súper beso Y un súper abrazo Gracias por esta linda entrevista Qué linda Gracias, bye Bye Eh, qué tal Para que la chequen Wow Pues ahí lo tienen, amigos El top 6 de la chica más guapa Aquí en el World Trade Center En este evento de motocicletas 2018 Amigo, ¿qué te pareció? Me pareció formidable Gracias por la oportunidad Por aparecer en tu lindo y bello canal Todo tipo de chicas Todo tipo de sentimientos Y pues Ustedes decidirán ¿Cuál es la mejor chica? Eh, la más bella Dejen en los comentarios Cómo las enumerarían Cuál sería el top 6 Si les gustó este video Y les gustaría que hiciéramos Más videos así Con Javi Ávila Taller Nitro Además de los arrancones Las motocicletas Para ver un poquito diferente También en el contenido, amigos Vamos a hacer más locuras Cómo nos divertimos Y que también Logren hacer lo mismo, ¿no? Perfecto Vivir con intensidad Hay que vivir con intensidad Y más con un top 6 Así, amigos Si les gustó este video No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si es la primera vez que lo visitan Visiten el canal de Nitro Interceptor Como siempre Nos vemos en el camino, amigos Y recuerden siempre rodar seguros Hasta el próximo video ¡Los vosotros! ¡Los! ¡Los! ¡Los, los! Gracias por ver el video.